Una parte de mí no te quiere soltar, pero la otra no está convencida Porque contigo yo me encuentro justo en la mitad, entre un verano y toda una vida Tú me vas cambiando las señales, rompes mis planes y así no vale Yo estaba esperando algo distinto, será mi instinto el que me falló A veces somos, a veces no, un día es odio, otro es amor Y la razón, la razón, yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a caer